¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hijes del Closet en este episodio. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tini? ¿Te digo? ¿O Cartoon Marica? La, 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 porque dices que me confundí con la otra. Ah, el la te distingue del la. El la me distingue, sí. Ok. Hoy tenemos una invitada súper especial que viajó desde muy lejos, desde su ciudad, de Jana, mira, la plata. Tres transportes creo que tengo que tomar. De verdad, sí, tres. La Tini. Cartoon Marica. Ah, ¿ya empezamos? Obvio. Ah, yo pensé que cortabas. Bueno, break. Ah, claro. Ahora almorzamos. No. Nada, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Para esto, te voy a someter a unas preguntas. Dale, estoy más que preparada. No, más que nada es conocer tu, eh, para quienes no saben, me gustaría decir esto al principio del video. Ella es la responsable, la autora de estos dibujitos que ustedes están viendo en las fotos de perfil de, eh, mis redes. En los flyers, en los recitales de la última gira, eh, bla, bla, bla. Soy yo la culpable. Ella es. Y además, eh, otros que hace, que no son dibujos de litchi. También hace, también dibuja otras cosas. Además, no son de litchi. Sí, sí, sí. Tan fanática no soy. Y nada, me tenía muchas ganas de que vengas y de hablar contigo sobre tu vida. Porque no sabes nada, de hecho. Claro, entonces quiero que me cuentes, claro. Claro, porque yo no soy muy libre abierto en las redes, porque, bueno, hago dibujitos. Como que mucho de mí no puedo hablar si bien yo tiro. A través de tus dibujitos yo un poco encontré cosas. Obviamente, sí. Es que es donde yo me comunico, porque si no, nada, poco se sabe. Poco se podría saber. A ver, hoy vamos a abrir el libro. No el libro de tus dibujos, es el otro libro. De tu vida. El libro de tu vida. Primero quiero empezar por la pregunta que hago al principio. ¿Sabes cuál es? Como que algo me puedo imaginar. La pregunta que hago al principio de todos los videos es ¿Qué te saca de las normas y te ubica dentro de una diversidad en este mundo? Ay, esa pregunta. Te juro que no sabría cómo contestártela. No, pero en realidad a mí lo que me pasa mucho, y que incluso he aprendido bastante viendo tus videos también. Ok. Porque Hijas de Closet he visto mucho estos videos también. Como que también fui descubriendo esto que creo que decía la Chupanqui esto de salir de todos los closets. Sí. Y va saliendo de uno y después descubre. No es un solo momento. Yo hoy por hoy me identifico como una transfeminidad no binaria, que básicamente es, no necesariamente una transfeminidad tiene que identificarse como una mujer trans o una chica trans, sino que puede ser una transfeminidad no binaria y ya. Obviamente que hay mujeres trans y chicas trans que también se pueden considerar como tal. O sea que vos no sos una mujer trans y una chica trans? No, me identifico más como una persona trans no binaria o no binaria y ya. No binaria y ya. Corta. Femenina. Femenina, por así decirlo. Sí, cualidades femeninas con las cuales yo me siento invocada, por así decirlo. Básicamente a muchas personas no binarias les pasa eso, que como que no se pueden capaz ubicar muy bien en el espectro y hay gente que como que necesita, o yo por lo menos a veces necesito ponerle nombre a las cosas. Claro. Hay gente que es muy anti etiqueta y lo entiendo y a veces lo comparto incluso, pero la verdad que haberme encontrado esta palabra me hace sentir como real. Entendes, como que siento que existo y que soy esto, entiendes, y que bueno, que muchas personas podemos como hallarnos en ese espacio. Excelente. Y ahora vamos al principio de todo. Quisiera saber cuál fue el primer momento, el primer chispazo, la primera cosa que te hizo pensar, pucha, creo que acá pasa algo. Sí. Y como yo decía, viste, soy como una mamushka, como que de repente como que me fui como abriendo, viste, y de repente descubrí que, o sea, primero, qué sé yo, primero, como muchas de no sé tres seguro, era puto, para así decirlo, gay, homosexual, y eso fue como casi a mis 22 años, yo ya era bastante mayor. Ah, ¿esperá? Sí, 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 porque yo no sé, soy de un pueblo, en ese momento era un pueblo, de San Martín de los Santos, yo no soy platense, como tú piensas. Ah, yo creí. Yo soy del sur. ¿Y ser de un pueblo implica que te cuesta más eso? Y hay una adolescencia que yo básicamente no viví, que la viví a los veintitantos. ¿Por qué? Todo lo que capaz una persona adolescente haría hoy, como durante muchos de ustedes, yo no lo hice, porque era una persona... Pero hacías otras cosas, eras como una persona de mentira. Era una persona de mentirita, era un disfraz, básicamente, que en ese momento yo tampoco era consciente de eso, era como que entender, o sea, yo, noches en vela, pensando que capaz algún día me tenía que casar, que te enerijes, o sea, lo que te impone en toda la vida. ¿Y eso te pesaba? Eso me pesaba muchísimo, no dormía. Era una persona... Yo siempre fui una persona muy sensible y de noche yo sufría mucho insomnio por estas cosas. Pensando que me tenía que casar, que te ibas a tener hijos, que se iba a destruir el mundo, cosas así pensaba yo. Claro. Yo, bueno, soy vegetariano, soy vegana, entonces... Esas tres. Esas tres cosas... Casarse, tener hijos, destruirse el mundo. Me sacaban el sueño, te juro. Y de repente, bueno, cuando vine a estudiar acá a La Plata, acá, che. Bueno, cuando fui a estudiar a La Plata, a estudiar cine, bueno, conocí muchas personas, y ahí eso como que me fui abriendo un panorama que dije, ah, esperá, obviamente que esto yo lo venía, pero decía, no, esto debe estar mal, ah, esto no debe estar bien. Entonces, como que esto es así. Mi madre y mi padre le hicieron así y yo lo tengo que hacer igual. Entonces, es como que, de hecho, toda mi familia es así, ¿entendés? Que soy la única persona disidente de mi familia, de mis amigas de la secundaria, de los que me quedan también, o sea, soy la única persona disidente. Y a los 23 años descubrí esto y 22, 23 años fui como abriéndome. De repente, de trolo, pasé a una, capaz, no sé, marica, que era una... Tiene como un peso político, otro peso político. Sí, 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 cada término tiene como un trasfondo. Trasfondo más, sí. Y nada, y como que de repente, bueno, como la mamushca, ir sacando y sacando, capas, 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 y de repente soy esto que le saca. Es como que... La mariposa. La mariposa, la mariposa más tecnicolor. Así que nada, es como que estoy muy contenta con... Obviamente que mañana puede ser otra cosa. Mañana invitarme de vuelta y capaz te digo la cosa. Claro, una mariposa o otra. Pero de otro espectro. Pero la verdad que haberme encontrado, esto lo encontré ahora, no es que fue hace... Eso me intriga saber, ¿cómo es que recién a los 22 salió algo? Es que salió todo de golpe, ¿cómo sale tan, entre comillas, tarde? Porque nunca es tarde, ¿no? Pero, ¿cómo sale después de haber pasado muchos años reprimiéndolo o esquivándolo? De repente, ¿cómo empezó a finalmente sí salir? ¿Cómo empezaste a aceptarlo? Y básicamente fue relacionándome con los que hoy en día son amigas mías. Justo estaba viviendo con una amiga, bueno, en ese momento una chica, que esa chica no es una chica. Ah, mirá. Es mi amiga Miko, que es casi como mi hermana, nos mudamos juntes y ella también se estaba descubriendo como lesbiana. Sí. Y fue como que me empezó como, bueno, tenía como las preguntas muy cerca. Y básicamente como que las preguntas que yo pospuse tanto tiempo en mi vida, ella se las estaba haciendo y me las estaba expresando. Che, ¿me está pasando esto? Y yo como que, ajá. Me sirve. A mí como que me pasa algo parecido, pero no lo estoy llevando a lo tangible. Entonces era como que nada, como que lo fuimos descubriendo juntes y ahí fue como, ay, sacando las capas. Ese vínculo con ella, que es como mi hermana, aprendí muchísimo. Y nada, después, obviamente, vinculándome con otras disidencias que también me enseñaron un montón. Yo hasta el día de hoy soy una persona bastante introvertida, aunque no parezca. Bueno, soy una persona bastante introvertida y yo la verdad que a veces invoco a estas amichas, a estas trabas, a estas personas que me, que nada, que me sacan esa, como ese acting de afuera, como ese poder, ese poder plumístico. Y qué sé yo, las invoco, por así decirlo. Como que te sirven de influencia para... Para soltarme un poco más. Para actuar vos. Para soltarme un poco más y de última también ser más yo, porque ahora, o sea, yo estoy, sinceramente, estoy abriéndome con vos. Y capaz si la tincha no influenciada por esto no sería tan... sería un poco más tímida, sería un poco más introvertida. Entonces, invocarlas me ayuda bastante. Pareciera que incluso parte de tu nueva identidad tiene que ver con esto. Como que, bueno, quizás tú, tu identidad más... Vas sacando las capas, vas siendo una mariposa y, bueno, puedes hacer otras cosas. No es solamente lo identitario teniendo tu personalidad incluso. De hecho, sí, sí, sí. La verdad que por eso también creo que a veces nuestros amigues nos forman muchísimo. Re. Nos contagian cosas. Nos contagian cosas y siento que como que me sacan lo que tengo adentro. Yo sin ellas, la verdad que no sé qué sería. Sería una piedra escondida en, no sé, en un rincón. Pero ahora gracias a ellas, gracias a todas las personas que fui conociendo a lo largo de mi vida, soy esto. Y, de hecho, mi cuenta de Instagram donde subo todos mis dibujitos nació para comunicarme con ellas. Porque yo empecé en pandemia, hace nada, hace dibujos. Y una forma, bueno, lo que teníamos todos, la manera de comunicarnos, era por redes. Y yo dije, bueno, no puedo abrirme con mis amigues, no puedo hacer nada con mis amigues. Hago dibujos con ellas. Y esa fue la primera instancia, ¿no? Después todo eso está archivado. Porque no tenía la importancia que tiene hoy en día. Pero así empezó. Así que yo la verdad que a las amigues le debo bocha. Le debo muchísimo. Ahí va, ahí va. Así que bueno, después mandé CBU. Esto te iba a preguntar, justo, bueno, vos sos un artista. Así es. Que no sabía que había empezado la pandemia. Pensé que era también tenías más tiempo. Porque me encanta lo que hacés, soy muy fan. Y qué loco que hayas empezado a hacer tan poco. Pero antes de hacer tan poco, ¿a publicarlo o a hacer? Viste que una, qué sé yo, capaz tocar las guitarritas un montón. Pero recién ahora como que lo capitalizás un poco. O te abrís más a otras. Sí. O sea, siempre dibujaste. Siempre dibujé, pero nunca le encontré la vuelta. De hecho, empecé cine y empezó un montón de cosas como para decir, bueno, esto no es lo mío. Y me fui por ese lado. Las redes me impresionaron mucho. Que sé yo, fotolog. Yo empecé a sacar muchas fotos. Entonces me fui por ese lado. Y con el dibujo como que lo retomé recién en pandemia. Justamente con la necesidad de comunicarme. Aparte yo trabajaba en un lugar, nada, que básicamente me trataban como chabón todo el tiempo. Algo a lo cual estoy acostumbrada. O sea, puedo lidiar con eso. Pero nada, necesitaba como sacarlo para afuera y que mis amigas lo supieran. Y de la nada como que se fue armando. No sé, vos por ejemplo, me acuerdo cuando empezaste a seguir vos. Ajá. Hace, ¿qué? Llega de un año, dos. Sí, sí. Me dijiste, che, es que bueno lo que estás haciendo, qué sé yo. Y hace poquito de eso me había pasado también que otras personas así como que me habían escrito. Y yo recién ahí estaba empezando un poco. Claro. Como que no, no, todavía no era muy visible. Y de repente como que un montón de personas me fueron haciendo ese feedback. Y yo como que guau, o sea, algo estoy haciendo bien. Claro, claro. Y nada, y es como que básicamente nació todo así. Fue como bastante loco todo. Qué genial, qué genial. Yo creo que me fui de la pregunta, ¿no? No sé, no. No, no, está bien, está bien. Me fui de la pregunta. No, no, sí, era relación con tu arte. Comente, ni bardea en sí, hizo algo mal. No, bueno, me quedó sonando antes que dijiste que encontraste en un momento una palabrita que te sirvió. En un momento no la encontraba, después la encontraste, la palabrita. Y que te sirve haber encontrado la palabrita. Sí. ¿Te acordás cómo encontraste a la palabrita? ¿O qué pasó cuando la encontraste? Y fue informándome. Incluso conociendo otras identidades también. Yo hasta hace muy poco, qué sé yo, me consideraba como marica. De hecho, hoy en día también, o sea, como que no, tampoco hilo tan fino. Sí, sí, sí. En ese sentido. Y haberme vinculado con muchas otras personas trans, como que me ayudó a encontrar un poco. Porque estaba bastante perdida, de hecho. De hecho, lo sigo estando. Pero hay veces que una como que encuentra ciertas cositas que la van como... Vas calibrando. Calibrando, esa es la palabra, muy bien. Y haberme vinculado con estas personas me hizo conocerme un poquito más. Yo siempre como que recalco lo mismo. Pero la verdad que el haberme conocido con estas personas siento que me encamina bastante. Y me hace sentir más cómoda conmigo que capaz, qué sé yo. Pero si esto hubiera pasado antes, quizás, nada, capaz hubiera sido distinto. Obviamente que no me arrepiento de nada. Pero la verdad que haber conocido a esta gente ahora me parece que fue muy piola. Porque siento que me encaminó muchísimo. Y siento que incluso por esto también estoy pudiendo crecer muchísimo como artista también. Porque, nada, es como que también todas las historias que cuento a través de los cómics, de los dibujos que hago, son historias personales mías. Y también son historias que capaz que agarro de por ahí. Y nada, son cosas que nos pasan a nosotras. A las disidencias sobre todo. Y como que agarro mucho de ahí también. Estaba viendo tu antología de dibujos. Que sacó un librito muy bello. Ahí lo amo porque... Fuiste una de las primeras que comprómelo. Ah, sí. Y vos pusiste un link cuando lo compré. Y yo dije, ah, listo. Yendo. Por fin alguien me hace caso cuando pongo el link. Y hay una cosa de la que yo quería hablar que está acá. Lo de la gusano. Los temas capilares son un tema. Hay una cosa muy divertida. Porque encima de esto nos pasa a todes. Tipo, que nos afectamos y digo, ah, listo. Soy un worm. Vos sos una persona no binaria femenina. Pero que igual en tu expresión está el bello facial. Porque te sale del coño. Porque me sale del coño. Sí. Y de la cara. Y sin embargo eso hace que... Como le dice acá en esta historieta. Hace que muchos te lean como él, por ejemplo. O te... Como... Sí, ¿no es cierto? Sí, bastante. Pero no te rebajás a decir, bueno, me afeito para que me vean distinto. No, vos tenés tu expresión y qué sé yo. Es mi presión. ¿Quién hablamos de eso? Bueno, lo hablé todo yo. Quiero que lo digas vos. ¿Tacaste todo bien? Contente yo. No. Sí, o sea, eso fue... Igual hasta el día de hoy es como que... He hablado, bueno, con muchas personas. Bueno, con la Yopanqui he hablado. Una vez tuve una videollamada. Y yo le expresaba toda esta situación de como que... Oye, odio que ir al kiosco y que me lean así. Onda, ya cualquier cosa me irrita, me molesta. Que bueno, seguramente a muchas les pasa. Y básicamente les decía, no sé qué hacer. No sé si tengo que capaz empezar una terapia de hormonización. Como para sentirme más cómoda. Para que la gente me lea como yo creo que me lea. Y básicamente lo que ella me había sugerido era como... Bueno amiga, pero vos priorizá tu salud mental. Claro. Fijate lo que a vos te sirva. Nada, como que me empezó a tirar tips. Y bueno, así como ella, muchas amigas también. Y bueno, el tema del vello facial es un tema porque bueno, obviamente está relacionado a varones. Y a mí la verdad que me siento muy cómodo tenerla. Y de hecho hasta como que es un... Es como una respuesta política bastante piola para quien... ¿Te gusta quizás esa molestia? Me gusta un poco, pero bueno, a la larga también me molesta un poco a mí también. Sí, 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 entiendo. Pero es una lucha, es una lucha constante. Y nada, hoy por hoy la tengo y me siento cómoda con el pelo en la cara. Pero bueno, quién sé yo, capaz mañana me vas a ver toda rasurada. Pero bueno, depende mucho del momento, viste. Hay días que lo mismo, hay días que como que te sentís así, como que bueno, me choco al mundo, no pasa nada. Y hay días que sos una cosita así que no querés que nadie te toque. Eso te iba a preguntar. Qué tanto pesa en la construcción de uno, qué tanto pesa la mirada de los otros. Porque vos decís, bueno, yo quiero hacer esto y me encanta esto. Y esto soy re yo. Y de repente, ah, pero si yo salgo afuera siendo re yo, no me leen como re yo. Entienden otra cosa, entienden mal. Sí, ahí yo terapia, yo fui terapia mucho tiempo. Algo que sí, fui mucho... Porque el real, incluso no fui por ese motivo. Fue por la psicóloga que me dijo, che, como que te pesa mucho la mirada del otro, ¿no? Y yo le digo, y sí. Y yo, bueno, en ese momento le dije, soy humano. Bueno, creo que a todos nos pesa un poco. Existirá ser, además, existirá ser trans. Sin que te pese la mirada del otro. Hoy en día. Y sí, y peor. Porque en ese momento ni siquiera me consideraba como tal. En ese momento ya me pesaba. Imagínate en estos momentos de ahora. Pero la verdad que sí, hubo días que es una lucha y hay días que es como que, bueno, no. La verdad que, qué sé yo, tampoco una lamentablemente se va acostumbrando. Y la verdad es que tampoco puedo llevar mi militancia hasta el kiosco, ¿entendés? Es como que también agota un poco llevar la militancia a todos lados. Es como que, no sé, voy a comprar un chicle y ya como que me tratan de señor. Y ya es como que no puedo, como que... Y eso ya fue, ya estaba en el banco y como, bueno... Tomá, que hazte cambio, ¿entendés? Como que me voy, ¿entendés? Como que no, ya como que no, me cansa un poco. Pero también, qué sé yo, no le puedo exigir tanto al mundo. La verdad que me gustaría. ¿De a poco se va? Me gustaría, de hecho... Tanto temprano va a pasar. Sí, sí. De hecho, bueno, los mensajes que yo tiro en los dibujos es como que por lo menos para tirar una impronta. Es decir, bueno, como para que se lea un poco. Si bien yo sé que también todo lo que yo hago va a gente que capaz empatiza mucho con lo que me sucede a mí. O a las disidencias en general. Sé que también llega a otras personas de alguna manera. O sé que en algún momento va a llegar. Entonces, capaz, tirando esa data, qué sé yo. El otro día con el rapi me pasó. Que nunca un rapi me trató como señorita. Y me atendió. Yo había pedido un par de empanaditas. Y nada, fue como la fui a abrir y esta persona me trató como un camino. Me dijo, ay, vos sos latini, qué sé yo. Me encanta lo que haces, sos divina, hola. Fue como... Qué loco que te acuerdes de la vez que te trataron bien, tipo. Bueno, ves, eso es bastante... Sí, sí. Pero bueno, viniendo de una persona desconocida que nada. Que básicamente está brindando un servicio. Que realmente me pasa mucho eso en los restaurantes. Bueno, digo cosas que seguramente todos saben. En restaurantes, en kioscos, en hospitales. Imagínate en hospitales, ¿verdad? La cuestión de la medicina y la salud. La cuestión de la medicina es un tema. Y bueno, temas burocráticos como banco, correo, qué sé yo. Cosas así, nada. Ir armada con un batallón. Pero bueno. Y con el tema de la armonización, que es lo que también estaba tocando. Es algo que hasta el día de hoy lo pienso. Y es algo que me parece bastante íntimo, pero me gusta como expresarlo. Porque, no sé, me deja como a veces pensando un poco eso justamente, ¿no? De por qué lo estoy haciendo. De por qué lo voy a hacer. Y si bien hay que, como, no hay que demonizar la terapia. Porque me parece que está piola y que tampoco hay que ponerle tanto peso. Es una... Hay mucha gente que lo hace por una cuestión estética. De hecho, yo creo que si un día lo haría, lo haría por eso. Pero bueno, viste, también está el por qué lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo por mí, si lo estoy haciendo por los otros. Y bueno, y justamente ahí radica de vuelta lo de saladón mental. Y que incluso vivimos en una sociedad y que, bueno. Y que si es por los otros, tampoco es un problema. No deja de ser tu decisión. Y no dejas de ser vos por tomar esa decisión. Me encanta eso. Esa es mi deducción. Mi conclusión, no sé, está abierta a cambiar también. Me gustó, me gustó. Antes hablabas de cómo la gente que te rodeaba y tus amigas te ayudaron a entenderte a vos. Como que te contagiaron cosas y te... Se hacían preguntas que vos dijiste, ah, yo también me las quiero hacer. Me hicieron una zombie trans. Me mordieron y me hicieron un zombie trans. Claro, claro. ¿Qué cosas, aparte de ellos, a nivel representación, a nivel ver cosas en la tele, en pelis, en series, en libros, en música. Te sirvieron para decir, ok, esto me sirve y me lo llevo. Esto me gusta, me ayuda a entender algo. Así como ahora alguien puede ver tus dibujos y decir, ah, mirá, esto me pasa. Y bueno, viste, las reinas pop son muchas. De ellas también. Esas las invoco todas. Tengo estampitas. Y que las has dibujado. Las he dibujado. A la Britney de cada día. Qué sé yo. Son personas que unas... También, o sea, tengo amigas maricas que tienen estampitas de, no sé, de Britney o de, qué sé yo, de Gilda, para ser un poco más nacionales. Y las invocan, boluda, las invocan real. Tienen todas a su altar. Yo tengo el mío también. Y nada, eso como que también nos ayuda un poco, ¿no? También como que te saca un poco el cascarón. Aparte vos ves, no sé, vas cosas en YouTube, cosas que hacían en vivo. Bueno, yo también a veces hago drag, a veces también hago perfos. No necesariamente en drag. Y bueno, viste, como que ahí también invoco todo el tiempo. Pero bueno, son todas referencias. Y de hecho, bueno, muchas de nuestra generación creo que están muy alimentadas de esa energía pop. La verdad que no. Sí, bueno, yo también cuando las dibujo es como que trato también de decir, bueno, esta es una retribución a estas series que me están dejando ser un poco más yo hoy en día. Que si no fuera por ellas, va ellas y, bueno, hay mucha gente que capaz, no sé, capaz, ahora vamos a un tema más. Político, ¿no? Pero disidencias de acá, de Argentina, de los 90, de los 80, de personas como Jauregui, que hace poco fue, bueno, 20 de agosto. Lo van a ver, Cristianos Acallán. Personas que la verdad que gracias a ellas, porque si vos decís, bueno, yo salgo así hoy en la calle y está bien, va a haber comentarios, eso lo sé. Pero creo que los primeros por raso se los llevaron ellas, muchas de ellas. Entonces también como que ahí también está como, las invoco a ellas también, a muchos de ellas también. Porque fueron las primeras personas que sentaron el pie ahí como que, bueno, a ligar las trompadas que hoy en día para muchas de nosotros son un poco más suaves. Claro, sí, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que en ese sentido la verdad que yo también trato de rendirles tributos y también tratar de hacer como una reparación histórica. Porque estas cosas no las ves en las escuelas. No ves que las personas que estuvieran ahí luchando por tus derechos básicamente. Más que nada con los derechos del colectivo, ¿no? También trato de hacer una bajada de línea con los dibujitos, no solamente son estrellas pop, pero también trato de cómo retribuirle a ellas y que, bueno, y que las infancias también aprendan de eso también. Así que, ¿qué te dice? Capaz con algún librito que haga algún día haciendo estas cositas me gustaría. Sí, es una buena retribución. Una correte gaturro. Esto de tu vida en el pueblo guardándote y pensándote que algún día te tenías que cazar y tener hijas y qué sé yo. Y después que fue saliendo las capas y las capas y las capas de la muñeca rusa. La mushka. Quiero saber, Latini 2022, ¿a dónde estás? ¿Y qué preguntas te haces ahora y qué preguntas ya no te haces? ¿Qué preguntas ya no me hago? ¿En qué parte del proceso estás? La verdad que, bueno, justamente como te decía, encontrando palabras que me hacen sentir más cómoda, eso es muy importante porque la verdad que la palabra comodidad en estos últimos años, más cuando fui descubriendo que capaz no era lo que supuestamente tenía que ser, la verdad que encontrar las palabras a veces, incluso, bueno, identificarnos, encontrar la, qué sé yo, esa representación, eso como que ahí es donde yo como encontré las palabras como para poder sentirme más cómoda. Y las preguntas que yo no me hago hoy en día, básicamente, es... Ay, qué punto difícil. Bueno, voy a pensarla, hay tiempo. Y la verdad que soy una persona que va, qué sé yo, me molestan, me siguen molestando muchas cosas, pero siento que encontré la habilidad para sortearlas distinto. Ok, acá. Va por ahí, ¿no? Sí, te va bien. Ah, vos estás entrando en el camino. Te entras la respuesta, sí. Bueno, como lo... está todo relacionado, es como que lo hablamos. Hay veces que no estás como muy preparada para algunas cosas, pero hay veces que podés enfrentarlas porque justamente te acabas de tener las herramientas. Y algo que te da terapia y que te da también, bueno, las amigas, la familia elegida, es eso, tener herramientas. Y eso es lo que a mí me... Incluso a veces cuando yo dibujo también trato de darlas, ¿entiendes? Es como que trato de darle herramientas a la gente, todas las herramientas que me dieron a mí poder dárselas al resto, ¿no? Que eso para mí es muy importante. Creo que nos salva vidas. Realmente, nos salva vidas. Completamente. Así que en ese sentido creo que va por ahí. Me encanta, me encanta. No sé si la contesté. Me re gustó. Comenten. La diste vuelta y la completaste. Me encanta. Bueno, ¿cómo te has sentido hablando? Ya que nunca hablas de estas cosas tan íntimas y privadas, ¿cómo te has sentido hablándolas? Y estoy fuera de práctica, te digo. ¿Pero te sirvió? ¿Te gustó? Sí, me di cuenta que sigo siendo bastante distraída porque me hiciste una pregunta y yo la repetí. Pero me re sirve. Algo que pasa al final de todos mis videos es que te doy a vos la posibilidad de nominar, challengear a alguien a que venga a esta sección porque mi idea es conocer gente con historias como la tuya o no como la tuya pero que tenga cosas para contar en esta sección y bueno, yo no las conozco a todas las personas del mundo así que quizás vos tenés a alguien para nominar y que yo traiga a Hijas del Closet. Pero antes, ¿te podrías poner una gorra rosa para responder esta pregunta? Sí, creo que sí. Con Ramona. Doña Ramona. Doña Ramona. Pero bueno, va, va, va. Bueno, ¿tenés a alguien para nominar? Eh, sí, ¿te puedo dar dos? ¿Me dejas? Sí, obvio. Bueno. Varios vinieron y tiraron dos, dos o tres y yo corté. Ah, bueno, vamos a verlo. Sí, 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 dale. Primero, la persona capaz que incluso fue la persona que me, que te presentó porque yo no te conocía, obvio. Ajá. Y en un momento me mostró tus videos y ahí es donde yo te puse a seguir y te ver historias. Ajá. Que es mi amiga la Juana, Dama Juana, también otra, otra persona no binaria trans, divina, que es mi mejor amiga. Creo que sería un buen partido para traer. Ok. Y otra persona que me gustaría mucho, que capaz le conoces, porque es hermana de la Yupanqui, es Axel. Axel, sí, re. Que es un puto divino, que te va a venir acá y te va a tuerquear todo. Así que estaría muy piola que lo invites porque aparte de hablar de antiracismo me parece que es siempre muy importante. Excelente. Nominares ambas. Y vos, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas, muchísimas gracias. Síganla, vean su arte, por favor. Vayan a consumirla. Bueno, ya, ya, como le dije, ha hecho cosas para mí, va a ser más. La voy a seguir contratando, se vienen cositas. No espoñemos nada, pero sí. No, no, no. ¿Qué más quiere decir? Ah, igual lo que digo al final de todos los videos. Bueno, y esta sección, esta sección está llena de videos con charlas, con personas así de interesantes, así que vayan a verlos todos. Suscríbanse, comenten, dejen un like y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.